¿Son super traumados de la música que escuchan música? ¿Cómo? ¿Son traumados de la música que escuchan la música desde que se levantan hasta que duermen? ¿O no? Él sí, él es un melómano, sabe muchísimo de música y sabe muchísimo de lo que está pasando, de lo que va a venir y de lo que ya vino. Para nosotros es una fuente de información, para mí es una fuente de información increíble. Es un tipo que está todo el tiempo muy pendiente, es su pasión y lo hace con mucho gusto. Entonces teniendo esa fuente de información, como que... Cualquier cosa le preguntaba a él nomás. Si salió esto, salió el otro. Él sí escucha música todo el día. Porque quiero que me recomienden qué grupo hay que escuchar antes de morirse, sí o sí. O tres grupos. Un montón. Dale, desde luego. Ahora, hoy te digo... A ver... Dale, hoy. A las 15.40 del... 20. Diciembre. No, este... No, 29. 29. Te digo... Tenés que escuchar. No sé, ahora en este momento me gusta... Los Beach Boys. ¿En serio? Mentira. No. ¿En serio? De Who. De Who. Bien. High five. Decime de Smiths y... Sí, también. De Smiths. Me encanta. De killer que es eso. Me gustan miles. Bueno, ya está. Ya tiraste tres. Yo... Beatles... Eh... Ante todo... Eh... O sea... Básico... Beatles, Rolling Stone y después... Un montón. Por ejemplo. Pero creo que son... Dos bandas que a mí personalmente... Musicalmente... Eh... Me... Me... Los escuché toda mi vida. Creo que... Desde que... Yo tendría... Era muy chiquito... Y tenía primos más grandes... Porque eran los Beatles... Ahí ya... Ya esas melodías... Ya empezaron a entrar en mis oídos. Sí. Son los... Los básicos clásicos que hay que... Total. Nuevo disco, sí. Van a tener un nuevo disco. Sí. Estamos trabajando... Estamos trabajando en... En... En eso. ¿Pueden tirar algunos nombres con quién van a... A colaborar? No. No sabemos. O sea, quiénes van a colaborar con ustedes. No. Por ahora no. La verdad que no. No tenemos... No tenemos decidido... Porque todavía no lo cantó nadie. No. Por ahora no. Ay, ahora más quiero que me cuente. Acámosle una canción a un lugar, pero... Sí. Genial. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Dos... Dos besos. Dos besos. Salve. Gracias. Gracias a vos. ¡Gracias a vos! 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 Como embajadora de la cultura Embajadora de la cultura Guasmosi era Guasmosi Y acá dice La señora Rosa Comendadora Este es el título Y alguna otra anécdota Con el famoso que no haya sido Michael Jackson Con quien, cuéntenos Rosa Con quien por ejemplo El presidente El rey Juan Carlos en España En la Expo Sevilla 92 El rey Juan Carlos Y el que compró también Sí, completo Porque me pidieron para la Expo 300 piezas de medio y de un kilo Entonces La dejaron todito para el ayuntamiento Lo que pasa es nosotros Necesitamos Ayudas más Pero viene de toda parte Para los artesanos Para la artista Pero nunca no le entrega Eso es lo que pasa Nunca la ayuda del exterior No llega Se queda todo en Se quedó Sí, se queda todo por ejemplo Siempre su único marido Rosa se casó varias veces ¿Cómo? Siempre con un único marido ¿Sí? ¿De jovencito? No Desde joven Todos Yo 19 Y el 25 Ahora él tiene 75 Y yo 70 ¿Y algún deseo para el 2012? Con respecto a acá Para el Paraguay Para usted misma Bueno, yo mi deseo es de ir a un vacaciones Ir a un vacaciones Para pagado todo por el gobierno Si hubiera sido tenía para mi vacación No le pedirían ¿A usted sí le gusta? Hermoso Es increíble Yo soy una persona Increíble Pero Especialmente Hecho Hecho Promedio Más o menos ¿Cuánto? Nos llevamos a 10 minutos Desde que terminó la hora ¿Verdad? Muy Y rapidísimo Estamos hablando Y trabajando Y como tiene que ser En un buen contexto La señora Rosa Ahorita Ustedes Ya lo Su deseo para el 2012 Es que el gobierno A través de un subsidio O cualquier tipo de cosa Le paguen unas buenas vacaciones Me parece que se lo merece Por todo lo que significa Para el país A nivel A nivel Artesanía A nivel cultura Y demás Yo creo que si está escuchando Si hay alguien ahí Que más o menos Puede entender de esto Creo que se le puede dar Una buena vacación A la señora Rosa Que forma de divertirse Entiende como ella se va a divertir Pero primero Necesita vacaciones Y demás Señora Rosa Un placer En serio Bueno Gracias Igualmente para ustedes también Al llegar a mi casa A mi sencilla Hogar No, está bien Muchas gracias por recibirnos Ver un poco Mi obra de arte Que es una maravilla Muchas gracias por recibirnos La señora Artesana Embajadora prácticamente De la cultura Del país Rosa Pasó a mil kilómetros Del mar Con familia incluida Esto fue a mil kilómetros Del mar Para ustedes De nuevo Gracias a los oficiantes Acámia Prohibido el ingreso A personas ajenas A la productora Pueden entrar ustedes Aquí es donde sucede la magia No hay cama Pero esto es Gracias por acompañarnos Lo vemos el próximo sábado ¿Sí? Porque la idea es que esto se mantenga De una forma natural Dentro de todo Esta es una hoja de cannabis Por ejemplo También plantamos Para espantar Algunos bichos Para decir No 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 Con respecto al cannabis Específicamente Yo tengo entendido Vos de joven Fuiste uno de los primeros Defensores De la filosofía Sí Y en este caso en particular Nosotros vamos a usar La semilla Para hacer aceite Los perros estarán cagándose Y dicen No se va a fumar un porro No Con el resto Se verá que se hace La semilla va a hacer aceite El resto Lo que pasa es que El resultado que había sido Sí Hay un macho y una hembra En el mundo De la planta En todo No Y la planta macho Que son todas estas No se pueden fumar O sea Infelizmente